Palabras de la señora Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero saludar muy especialmente al presidente Tabaré Vázquez, agradecerle su presencia aquí con nosotros, a nuestro querido ministro Rodolfo Nino Boa, a la ministra Marina Arismendi, a Mariela Mazotti, nuestra directora de INMUJERES, a Janet Camilo, ministra de la Mujer, y que hoy entrega, por cierto, la presidencia a este nuestro país anfitrión, a mi querido Babatunde Osotimehin, welcome, a Lakshmi Puri, nuestra querida de ONU Mujeres. Quiero saludar a Marita Perceval, un gusto tener a nuestra querida directora de UNICEF. Quiero saludar muy especialmente también a Denise Cook, que es nuestra querida coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay. Señoras ministras, ministros, representantes de los estados miembros de CEPAL, queridas representantes de los organismos del Sistema de las Naciones Unidas y de otros organismos que hoy nos acompañan, los bancos regionales, la CEGIP, entre otros, distinguidas y distinguidos panelistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil aquí presentes, queridas colegas de la CEPAL, compañeras de la División de Asuntos de Género, querida Nieves Rico, quiero comenzar estas palabras agradeciendo muchísimo al presidente Tabaré Vázquez, a Marina Arizmendi, y el extraordinario esfuerzo que ha hecho nuestra querida Cancillería Uruguaya. Quiero de verdad rendirles un homenaje por acoger de manera tan exitosa esta conferencia. Quiero por su intermedio, señor presidente, hacer llegar a su pueblo y a su gobierno nuestras condolencias por el fallecimiento del exmandatario Jorge Valle Valle. Agradezco especialmente a Mariela Amazotti, directora de UN Mujeres, y a José Luis Cancela, nuestro querido viceministro de la Cancillería, por su compromiso en la preparación de este encuentro. Es impresionante mirar el camino recorrido por los uruguayos. Efectivamente, ayer estuvimos en la línea de tiempo que muestra las conquistas de las mujeres y los hombres uruguayos de esta sociedad a los pies de Artigas en el querido mausoleo, aquí precisamente enfrente del hotel. Emociona llamar sede a este Montevideo entrañable, territorio que sentimos propio, que habitamos como vecinos legítimos, pues hemos recorrido sus calles, conocemos sus colores, avistamos sus aromas y el tono suave y trágico de sus paisanos. Y es que este puerto es el paisaje que instalaron en nuestras biografías la prosa de Galeano y la rima de Benedetti. Este puerto es casa. Queridas amigas y amigos, es con profunda alegría que extiendo a ustedes una muy cordial bienvenida a la inauguración de esta décimo tercera conferencia regional sobre la mujer y el desarrollo de América Latina y el Caribe. Que gracias a ustedes, al esfuerzo de los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, se ha constituido por derecho propio en el foro político sobre la igualdad de la mujer más importante de América Latina y el Caribe. Es el espacio donde se ha generado, intercambiado y fortalecido, propuestas de política pública que hoy se están llevando a cabo en muchos países para enfrentar el desafío de lograr la autonomía de las mujeres en su triple dimensión, la autonomía económica, política y física, respetando sobre todo los derechos. Para mí, abrir aquí hoy estos trabajos reviste una significación simbólica y es que en la perspectiva de los temas que nos convocan, fijar domicilio en estas tierras uruguayas, es honrar, con el testimonio de nuestros esfuerzos, la memoria viva de quienes con su sacrificio cimentaron con fuerza el fin de una de las más oprobiosas dictaduras de la región. Y quiero aprovechar la ocasión para rendir un homenaje muy cariñoso a Belela Herrera y su valioso aporte. Una uruguaya magnífica que salvó tantas vidas el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Gracias, Belela. Aquí, señor presidente, hace tres años se aprobó el consenso de Montevideo. Estábamos aquí, Babatunda y yo, en ese consenso que fue muy importante para consolidar los derechos de las mujeres. Sí, señor. Aquí se construyó esa magnífica agenda de las personas y por eso, una vez más, venir a Uruguay es un tema de fondo, es a construir todavía más hacia el camino de la igualdad de género. Su país ha mostrado en los hechos que el rol activo del Estado sí permite conjugar crecimiento económico con reducción de la desigualdad, de la pobreza y garantizar los derechos de las mujeres. Los pactos sociales y fiscales que Uruguay ha puesto en marcha han sido herramientas fundamentales. Ustedes han acompañado estos procesos con políticas laborales y de protección social activas y han logrado el restablecimiento de la negociación colectiva inclusiva para las trabajadoras domésticas. La más reciente creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados que busca satisfacer las necesidades asumidas históricamente por las mujeres es una innovación en materia de protección social y de búsqueda de nuevos equilibrios en el reparto de responsabilidades entre el Estado y la familia y una mayor división sexual del trabajo. Saludamos a las ministras de la mujer y a las autoridades aquí presentes y a otros ministerios que integran las delegaciones porque lo que están reflejando es que la igualdad de género es una tarea de todos. Podemos afirmar que las políticas de género ya forman parte de nuestro entramado institucional. Estas entidades encabezadas por mujeres visionarias, eso es, nos han dado un espacio de diálogo privilegiado para la actualización de la agenda de género y especial mención merecen aquí las organizaciones del amplio movimiento de mujeres feministas, académicas. Y hoy tenemos que recordar que estas numerosas organizaciones indígenas y afrodescendientes de la diversidad sexual, sí señor, por la fuerza de sus ideas, por su lucha permanente. Hoy tenemos aquí en la mitad de la sala a Magali Pineda, a quien recordamos también. El movimiento de mujeres se ha caracterizado por esa sistemática defensa de indivisibilidad de los derechos políticos, sociales y culturales, de la valorización del Estado, incluso a contrapelo de las corrientes políticas dominantes en el pasado reciente y de una búsqueda cada vez más equilibrada entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Preparando estas palabras, he revisado lo logrado en 40 años, porque se cumplen 40 años de pelea, de pelea, iniciada en La Habana en 1977, 40 años. Y en esos 40 años se apostó a que las demandas sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género se convirtieran en políticas de Estado. Y nos dieron el mandato a la CEPAL entonces, para convocar con carácter permanente y regular esta conferencia cada tres años. Y esta articulación y el apoyo cada vez más presente de todo el sistema de las Naciones Unidas ha hecho que este sea un foro en que la autonomía y los derechos de las mujeres están en el centro. Quienes, siendo niñas y jóvenes, vimos a nuestras madres participar en la lucha por la igualdad de género, hoy nos sentimos ciudadanas, herederas de un conjunto de derechos no imaginados y soñados quizá por nuestras abuelas. También dueñas somos de una voz de diversidad que interroga, que interpela, que pone nuevas luces sobre estos desafíos. Hemos sido testigos de los cambios producidos gracias a la acción colectiva y de los liderazgos de mujeres que colocaron este tema de la igualdad en la agenda pública. y que han podido mover los límites más allá de la frontera de lo posible. Pero, pese a estas cuatro décadas, tenemos todavía grandes desafíos y aún persiste un largo trecho. En el seguimiento que nosotros presentamos aquí, este informe de la autonomía de las mujeres e igualdad de la agenda de desarrollo que le acabo de dar al señor presidente, nosotros podemos ver que la pobreza en la región tiene rostro de mujer y de niño. Por cada 100 hombres pobres hay 118 mujeres pobres. Eso no era así hace un par de años. Se ha, en cierta forma, se ha agudizado el tema de la pobreza en las mujeres. Un tercio de las mujeres latinoamericanas, 29%, no tiene ingresos propios, son económicamente dependientes y cerca de la mitad no tiene un vínculo con el mercado laboral. Una mujer asalariada entre 20 y 49 años recibe además un salario de 89%, es decir, mientras el hombre recibe 100, la mujer 89% a igualdad de características y años de escolaridad. En términos de trabajo total, las mujeres sistemáticamente tienen mayores cargas de trabajo que los hombres. Entonces, para alcanzar la autonomía económica, que es uno de los ejes de la emancipación, necesitamos políticas activas de empleo, de capacitación, de oportunidades y de acceso al sistema financiero y al crédito y a los bienes patrimoniales y a la gobernanza de los recursos naturales. En cuanto a autonomía física, ya nos lo dijo Marina, En verdad, lo que tenemos hoy son problemas muy profundos de violencia de género y de derechos reproductivos de las mujeres. No puede ser que 13% de las adolescentes latinoamericanas entre 15 y 19 años han sido madres y que el porcentaje de madres adolescentes que viven en hogares pertenecientes al quintil más pobre es cinco veces superior al quintil más rico. Es fundamental, entonces, garantizar el derecho universal a la educación sexual y a la salud sexual y reproductiva. Debemos poner término definitivo a la violencia de género en nuestros países. Se sale ya, no puede ser considerado un tema privado, es un tema público. Hemos sido horrorizados testigos en los últimos días. La realidad nos golpea con cifras escandalosas de violencia en América Latina y el Caribe en donde, en promedio, mueren 12 mujeres diariamente por el hecho solo de ser mujeres. Las mujeres latinoamericanas estamos hastiadas de esta realidad. Hemos marchado y seguiremos marchando masivamente, como lo vimos en Argentina, en Chile, en Uruguay, para exigir ni una menos. No queremos ni una mujer menos. Además, debemos sumar a este panorama el bajo nivel de participación de las mujeres en el ámbito de decisiones. En promedio, las mujeres solo integran el 23,9% de los gabinetes presidenciales. No se puede. Necesitamos también, no se puede, ¿verdad? La composición de los parlamentos. Ahí hemos avanzado un poquito. 29%, 29%, 29% en las Cortes Supremas. Pero donde estamos fatal es en las alcaldías. 12,3%, como lo mostraron las elecciones recientes en Chile. Solo el 12% de las alcaldesas o de los alcaldes son mujeres. Eso no puede ser. Y traigo a colación estos datos porque nos tiene que ayudar a ver el camino que nos queda por recorrer. Porque la verdad, y ante la firma y ante la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hoy tenemos que crear esas sinergias necesarias entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible y esta agenda para combatir la desigualdad de todas las personas, pero la más estructural es la desigualdad de género. Y sabemos que situar a la igualdad en el centro supone una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido durante muchas décadas en nuestra región. Pero sabemos también que tenemos que hacerlo con valentía, enlazando a la autonomía que permita a las mujeres contar con la capacidad y las condiciones para tomar sus decisiones sobre lo que afecta su vida y su cuerpo, su territorio. Por ello, es tan relevante que podamos tener esta consideración transversal. Oigan, no, no es sólo el objetivo 5 de la Agenda 2030 la que nos convoca. Nos convocan los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La mirada es transversal, es indivisible y es universal. Y creo que la mirada regional expande, profundiza y engrandece la Agenda 2030 y abre una potente puerta para un abordaje integral de la autonomía de las mujeres. Así es de que no podemos avanzar en la erradicación de la pobreza si no comprendemos los eslabones críticos con la desigualdad, la discriminación por raza, etnia, territorio, con la ausencia de derechos sexuales y reproductivos y con la violencia. Así es de que para hoy hay compromisos también más exigentes. Es verdad que tenemos avances. Ha habido avances importantes en la educación, en la institucionalidad pública, en la generación de leyes, en la participación laboral y política. Pero hoy necesitamos una acción decidida porque la carga de trabajo del cuidado que recae en las mujeres precisa y yo creo que la gran potencia de una nueva mirada hacia el futuro es precisamente la participación plena de las mujeres en el mundo laboral y en la inclusión política y tecnológica. Por eso cuando miramos a la Agenda 2030, con esa mirada transformadora de la Agenda de Desarrollo y poder enfrentar exitosamente nuestra difícil transición demográfica en América Latina, la urbanización, estamos en 80% de urbanización y el cambio climático son otros temas que nos convocan hoy para lograr que las mujeres rompan el techo, las paredes de cristal, compatibilizando vida personal, laboral para hombres y mujeres. Hoy llamamos a los gobiernos, a la sociedad civil, a un esfuerzo a no bajar la guardia, a evitar retrocesos. Aquí en Montevideo vamos a escribir un nuevo capítulo de la Agenda Regional de Género con la mirada puesta en las oportunidades y los desafíos en materia de respeto, de igualdad, autonomía. Y es que sin igualdad de género el desarrollo sostenible no es desarrollo ni es sostenible. Por eso, amigas y amigos, resulta evidente que la región sí, hoy enfrenta una encrucijada muy compleja. Claro, estamos en un contexto internacional menos favorable, con impacto a la región por la vía económica y comercial, con una significativa desaceleración económica que fragiliza el espacio para la política social y económica y los gobiernos están luchando contra esa desaceleración económica. Es verdad. Pero no podemos perder de vista la reflexión crítica respecto al marco analítico de las visiones de la economía ortodoxa, centrada en el mercado como el mejor asignador de recursos y que prescinde del papel del Estado. No, necesitamos el Estado. Necesitamos que la igualdad siga siendo el horizonte, que tengamos la capacidad de hacer un cambio estructural de nuestra matriz productiva, porque esa es la que se traduce a una matriz de desigualdad. Permítame entonces sumar nuestra profunda convicción. No es posible hablar de desarrollo ni de igualdad si no hay igualdad para las mujeres, si no hay autonomía física, económica y política. Tenemos que cambiar la conversación y este es un espacio de deliberación. Ustedes me enseñaron a mí, nada sobre nosotras sin nosotras. Somos sujetos de política, no objetos. Hoy abogamos por un pacto generacional y de género. Esta hoja de ruta que ustedes van a construir aquí esta semana, que nos sirva de base para que cada país establezca su propio diagnóstico, su propio camino, integre sus experiencias, defina sus prioridades, pero tenemos la oportunidad de librar a las nuevas generaciones del flagelo de la pobreza, de la desigualdad y de otra crisis más silenciosa, que es el cambio climático. Obligación tenemos de transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Eso es lo que somos. Por eso estamos aquí, porque tenemos que volver convencidas de que la igualdad de género es el otro nombre de la libertad y la democracia. Estoy segura que estas serán unas jornadas muy fecundas y que nos permitirán a sí mismo y de esa forma, trabajando, trabajando, rendir tributo y honrar al empeño de aquellas que antes hicieron tantas mujeres, las anónimas, las que inscribieron por derecho propio su nombre en nuestra historia. La agenda es exigente. Estamos seguros y seguras de que animará jornadas muy fecundas y muy vitales. Hoy quiero recordar que Magali Pineda, quien estuvo con nosotros en la última Conferencia de la Mujer y en todo este tránsito, no la olvidaremos nunca, ni en el tráfago de las horas por venir, porque la materia de nuestras labores no es técnica ni burocrática, es política, es construcción de derechos y eso precisa pasión, sensibilidad, imaginación y compromiso. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.